Se vienen los totis y es momento de abrir packs para armar los mejores equipos Comprá tus monedas en IGPAUT, enlace en la descripción y descuento con el código SEBASFIFA Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS, 10% OFF Hoy es súper importante, ¿por qué? Porque estamos en la antesala a la semana más importante de los totis Esa semana donde voy a abrir millones de monedas ¿Vas a ser directo, gordo? Sí, por eso me tomo este pack opening para empezar a buscar las medias que valen la pena Y me guardé estos 5 sobres de IF asegurados con este equipo Posiblemente este equipo sea el equipo donde mayor cantidad de jugadores de medio millón para arriba hay Como es Dybala, como es Pogba, como es Alotti Sánchez y como es... No, eran 3, eran 3 Pero también hay jugadores como William, Firmino, Arnautovic y Ali Que no te digo que me van a salvar o me van a dejar súper feliz de cara a los totis Pero algo estaríamos recuperando de la inversión de monedas que llevé adelante Amigos, no olviden que si quieren comprar monedas, en la descripción tienen absolutamente todos los datos Es momento de que si querés comprar monedas para tirarte un par de tiros en la época de totis En la descripción tenés mi código de descuento más el tutorial de cómo comprarse las monedas Antes de comenzar vamos a hacer un foot draft buscando la mayor cantidad de alternativas de estos posibles totis A ver cómo me estoy llevando con el FIFA y a ver la cantidad de posibles totis que vienen a lo largo de este draft Formaciones está esta, que puede ser muy muy buena O esta, que es como la que uno sueña, fantasía, que puede ser la mejor Vamos a ir por acá, a ver, a ver, a ver Arranquemos con unos capitanes que te vuelen la peluca y lo tenemos Porque del Piero de 92 te vuelan la peluca Y acá quiero la pulga de 94, héroe No vino la de 94, pero está la de 93 y no le puedo decir que no Pero una Lote Sánchez de 91 no está mal A ver este medio campo, ni hablar, no se duda, colorete Que para mí tiene ciertas elevadas chances de ser totis Muchos se me cagaron de risa en Twitter, lo veremos a lo largo de la semana A ver acá, a ver acá, a ver acá, papito, 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 este poco va, eh Pero a ver acá, 87 Benatia, ni se duda Compa, ni de este lado, este jugador junto con Álava Para mí son los dos de la Bundesliga que pueden llegar a tener más chances de salir en el equipo de los totis Lo que pasa es que Kimmich cancelaría Valencia, un jugador que para mí va a ser muy votado Y del otro lado, Álava con Marcelo ¿Saldrá alguno de la Bundesliga? No lo sé, me la voy a jugar por 87 y te explico por qué Porque en ese lado tengo que meterme un central de la Liga Santander, sí o sí Y te digo que viene, pero excelentemente, muy bien A ver qué onda, se puede, eh Bien con el Chino Silva de 89, me vuelvo loco Ojo porque estoy sintiendo un olfato interesante, eh Ojo porque viene muy bien este FUTRAF, no me quiero ilusión Chicos, chicos 89, 83, metiendo este híbrido Raro, eh Sigamos buscando que se puede 84, Lozano, un jugador que no probé Pero dicen que es maradoniano A ver acá, un buen central de la Liga Santander necesito No viene, no viene, no viene Está como bajando la ansiedad un poquito Mbappe Iconos, algo nuevo 82 por acá Chicos, va a quedar en un muy buen FUTRAF Yo creo que mínimo Meto un 187 del otro lado Vamos a elegir a este que es el que más tiene No va a subir Terminamos de la mejor forma Español, 100 de Química, 187 Lo tenemos Y la voy a elegir acá Español y Premier League Con Rafa Benítez termino esta búsqueda De la mayor cantidad de cartas similares a lo que va a ser un posible Toti Pero ahora queda lo mejor Buscar esos SIF Y recoger las moneditas 1, 2, 3, 4, 5 Qué lindo sería meter un bombazo Voy a ir de acá para allá O no sé para dónde Pero necesito meter un bombazo atómico Y recuperar muchas de las monedas que vengo invirtiendo En estos 5 Y en los anteriores 20 que no me salió una mierda A ver acá Francés, chileno o Dybala Decime que se puede Se puede, se puede, se puede Quedan 4 MEMA PACK Alexis, Dybala o quién O Pogba Te lo pido por favor Alexis, Dybala o Pogba Arnauto Este lo quiero probar dentro de todo Dentro de todo O sea Que no se interprete como que estoy súper feliz Dentro de todo Era una carta que quería probar Y lo iba a comprar después de los Toti Porque iba a estar mucho más barato que ahora Pero dentro de todo Medio 86 Primer caminante que metemos Con el MEMA PACK Me vuelvo loco con el MEMA PACK El MEMA PACK Da más resultado que muchos Métodos choripanes Que hay dando vueltas por internet hermano Bien Cartita que vale Ponele unas 100.000 monedas 100.000 monedas Me gusta Se puede Es ahora Los Toti están acá a la vuelta Necesito entrar en calor ¿Ingles? ¿Deliali? No me van a crear lo que me pasó Viva Ander Inglesa Dije Dele Alí Bien Vi Manchester United Y por más que había visto la bandera inglesa Mi cabeza dijo Pogba No Lenga O sea Hay que venderlo ahora Porque después perdé plata Quedamos 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 MEMA PACK MEMA PACK Saludame por los favores Nos Toti Tenemos que sernos juntos Y conquistar el mundo Recién me tocó Recién Pero te lo juro El jugador anterior A este Es el mismo Último pack Romper el botón de like Suscribirse si no estás suscripto Activar la campanita Porque vienen muchos videos En la época de Toti Seguramente haya directo Y va a haber Furia De rondas rápidas De 100 y de 125.000 Buscando nuevos Toti Buscando la pulga A ver, a ver, a ver Qué lindo sería Con un melazo así A ver quién viene Te pido por favor A qué A qué A qué viene Otro A qué A qué A qué A A CC por Antarctica Films Argentina